todos los amigos de la revista guau yo soy reyly barba y es un placer estar con ustedes reyly que el gusto compartir contigo de verdad es un honor uno de los mejores cantautores mexicanos que le canta y lleva esa bandera del amor por siempre no eso es lo más importante sí sí bueno el amor en todas sus manifestaciones el amor en toda su inmensidad en todos sus ritmos en el norte en el sur el amor de fondo no el arte el amor a dios que sea el más grande todo muchas felicitaciones por tu nominación como mejor álbum pop tradicional cómo llega esta nominación de esta la metamorfosis tuya cuéntanos cómo llegó esa noticia pues nos llegó como como maná del cielo porque después de ocho años de venir cuidando la salud el alma limpiando limpiando las culpas y las deudas cuando decido bueno cuando dios me da la oportunidad de volver verdad se se transforma el mundo de las canciones cuando vas encontrando a esos músicos esos músicos que se convierten en tu familia esos músicos que son los pilares más fuertes en ese momento de tu vida entonces la metamorfosis es un disco donde nos jugamos la vida todos más de tres años ensayándolo y componiéndolo en chiapas en san cristóbal y después de que lo escuchamos lo grabamos en san cristóbal disco artesanal hecho a mano una pieza de arte lo digo con humildad pero es una pieza de arte lo mezclamos con gustavo borner y ahí fue como ese twist perfecto no la estrellita en el árbol de navidad entonces bueno es un disco del alma es un disco que toca el alma y la metamorfosis tiene mucho de ti me imagino no este disco tiene lleva mucho de ti sí claro totalmente yo soy un mutante yo estaba más abajo que que lo profundo más abajo que lo profundo estaba estaba en mi vida estaba muy distorsionada un milagro volver la verdad peso 90 kilos hoy me pesé lo mismo que a los 10 años sabes que estaba escuchando ahora una de tus canciones la llave de la vida y esa creo que en esos en estos momentos estoy viviendo esa canción completamente de comienzo fin es una canción que llena de fe lo más importante como dices tú la llave de la vida es la fe cómo está esa fe me alegra tanto que sea tu favorita para mí también lo es esa canción esa canción es el la canción fue una premonición nació 10 días antes de que yo fuera al centro de rehabilitación de que me agarraran y me metieran al centro de rehabilitación entonces ya estando ahí cuando volví a aterrizar me di cuenta de que le faltaba a esa canción en mis pocos minutos que me daban para escribir ¿no? y y es una canción que me llevó a me llevó allá estuve en el precipicio algo pasó por lo que no salté pero estoy ahí te lo digo en serie si eso eso pasa y hay canciones que nos ayudan ¿no? la música es muy importante creo que en estos tiempos también de angustia que hemos tenido con este este coronavirus este virus esta esta pandemia la música nos ha ayudado mucho ¿no? me imagino y ahí están tus canciones también sí sí bueno la música sanadora natural ¿verdad? es el sonido el belcomo la resonancia los armónicos la música es justamente eso una medicina es una medicina maravillosa y este y la verdad yo yo hace muchos años decía que de las mejores cosas que me sucedió a temprana edad que fue a los cuatro años la primera vez que me quedé en público y dije yo voy a dedicarme a esto descubrí mi vocación ¿no? a los cuatro años y decía no es que haber tenido vocación y tener vocación y seguir teniendo vocación y hace unos meses que estaba yo de verdad entregado totalmente a escuchar a los nuevos a descubrir nuevos grandes artistas y se me vino todo esto a la cabeza y construimos un estudio de grabación para que esos artistas se desarrollen y hagan sus discos Dios manda ¿no? a fuego lento, sin prisa entonces pues la vida la vida está todo el tiempo sorprendiéndome esto de vivir sin beber es tan maravilloso ¿sabes? no lo puedes creer ¿no? como a los 17 pero bueno con barba larga y con muchas bendiciones y con una metamorfosis que te ayuda y que inspiras a mucha gente porque es de valientes reconocer las cosas negativas que hacemos en la vida y querer recuperarnos es lo más importante sí, sí querer recuperarnos y tener la bendición de lograrlo ¿sabes? de que existan esos maravillosos seres como les voy a presentar a Pacho hey Pachungu mira Pacho este Pacho ha sido crucial en mi sanación ¿eh? Pacho nació el 5 de julio del año 2016 una fecha crucial, el 5 de julio porque fue justamente cuando y volé y caí y el tiempo se detuvo ante mis ojos y entendí que la fe es la llave de la vida la llave de la vida increíble esa canción muy fuerte para mí tú tienes a Pacho pero yo tengo 5 igualitos que Pacho tengo 5 Frenchies ¿verdad? Bulldog francés sí, Bulldog francés 5 3 hembras y 2 machitos hay que ir a cazar a una de tus maravillosas muy buena gente sí, sí Rayleigh, bueno, cuéntame ¿qué más viene de ti? ¿qué más viene luego de esta sanación completa tuya? hacer nueva música ¿qué nuevos proyectos vienes para el 2021? porque ya el 2020 ya terminó sí, mira, yo soy de over the march casi siempre de jam session, ¿no? o de pronto te puedo decir lo que quiero no te lo puedo decir porque casi nunca lo sé pero lo que no quiero, sí lo que no quiero es volverme a revolcar en la tortura de perder el control, ¿no? de volver a beber y Dios lo mande eso es, solamente lo demás que viene bueno, lo que hago todos los días, hermano yo me levanto antes de que salga el sol antes llegaba justamente cuando estaba por salir el sol y dormía, ¿no? como vampiro entonces ahora me levanto lo primero que hago es escribir mínimo un par de hojas no necesariamente canción y me vengo para el estudio de grabación y aquí me paso todo el día grabando, escuchando a los nuevos disfrutando la vida y esperando esperando cada día una nueva canción, hermano a mí lo que me emociona es que todos los días nacen canciones y eso es como tener un jardín con millones de hectáreas lleno de flores y girasoles y sabes que una canción también una de mis favoritas tuya por supuesto amor del bueno pero amor del bueno amor del bueno es un clásico creo que mundial en todas las bodas en todas las dedicaciones en todos los amores está ese amor del bueno ¿quién tiene? ¿cuál es el amor bueno tuyo? que tengas voz de profeta y que sea canción de todo el mundo en otros idiomas me encantaría ¿verdad? pero sí es una canción que se ha quedado en el corazón latinoamericano y esa canción nació nació en el año 97 1997 el milenio pasado este estaba yo con mi esposa Beatriz la madre de Rey mirando la televisión mantequilla cuchillo y digo ¡pum! lo tenemos ¿un pastel? no le dije tenemos el regalo de nuestros amigos resulta que un amigo español decía que nunca se iba a casar el día del bautizo de mi hijo conoce a la que fue su esposa dos meses después la locura nos ponen de padrinos y nosotros en ese tiempo no teníamos un regalo así que nació amor del bueno justamente ahí mirando la televisión la mantequilla y el cuchillo y dijimos y salí me salí del cuarto hice la canción y después el milagro porque esa canción yo siempre supe que era una canción para el mundo y nadie me la quería grabar porque al principio antes de que Elefante triunfara creciera yo solo me dedicaba a escribir canciones para otros artistas que no componían o que no componían entonces el proceso era distinto ¿sabes? era muy distinto bueno ya se me fueron las cabras no sé ni qué estoy diciendo pero también le cantas a la descarada después viene cantarle a una descarada a estas descaradas que siempre hay y que siempre van a ver ¿no? oh esa canción es hermosa esa canción es cachonda muchas gracias Rayleigh mira vamos a terminar con la entrevista a presentarte a Nana ven esta es Nana oh qué curioso un hongo este un hongo ¿ya? ¿saluda a Pechurubungo? ¿puede ser tu novia? la novia de Miami ¿cómo se llama? Nana se llama Nana pero está muy tierna tiene un año no ocho meses no tiene ocho meses ocho meses muchas gracias y de verdad que un gusto